Yo no sé si Yang Alain y sus abogados se han percatado de que quienes toman las decisiones son los jueces y de que su batalla es contra el Ministerio Público, porque a simple vista no tiene sentido que comiencen a dirigirse al presidente, hablándole de que tienen que liberar a Yang Alain de su prisión domiciliaria y de que tienen que permitirle llevar su proceso totalmente en libertad tal cual establece el tribunal competente en la ONU. Ellos explican que República Dominicana tiene unos acuerdos con la ONU que tienen que cumplirse sí o sí, porque si no, según ellos, los estoy citando, estaríamos incurriendo en quebrar o violentar esos acuerdos internacionales. Pero ahí tenemos varios problemas. Ahora, con toda seguridad, oigan por qué vino este reclamo, no nos vamos a perder en lo claro. Eso vino tras publicarse que el presidente Luis Abinader ordenó que liberasen al médico de San José de Ocoa, que fue apresado de forma arbitraria y que, por cierto, bien haría el presidente en ir calibrando lo que significa esa ley del DNI. Porque con esa ley vigente y operando a sus anchas, va a ser de ahí para arriba. El caso de ese médico será un caso pírrico en comparación a los que está por venir. Ahora, si usted ve a los abogados de Jan Alain exigiéndole al presidente que lo liberen lisa y llanamente, cero medidas de coerción, según ellos, es por eso. Entonces el presidente ordena que liberen a... Ah, bueno, entonces el presidente tiene que ordenar que a Jan Alain lo liberen de la prisión domiciliaria porque fue una dependencia, según ellos, fue una dependencia de la ONU que determinó que su prisión, que su arresto fue arbitrario. O sea, un tribunal o un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU. Pero eso también tiene un precedente. Que fue cuando el presidente Luis Abinader, iniciando gobierno, dijo sin ton ni son que República Dominicana se iba a suscribir a todo lo que determinase la ONU. Ignorando el presidente fruto de la ingenuidad de poder. Oigan bien, ingenuidad de poder. Y llamamos ingenuidad de poder a ese periodo que va entre el primer mes a los doce meses. Como mucho, póngale catorce meses. Pero ya a partir del mes quince, el presidente tiene que haber agotado el número de sorpresas suficientes por parte de la naturaleza humana manifestada en empresarios amigos, los familiares, los funcionarios, como para darse cuenta de que va la cosa. Incluye ahí entonces también a los organismos internacionales. Con la ONU en la cabeza. Y el presidente, con el tema del vecino país, se percató de que no necesariamente es bueno y potable siempre acogerse a todo lo que determina la ONU. Pero, los abogados de Jan Alain, con Carlos Balcácer a la cabeza, comenzaron a escarbar, a buscar cosas por donde entonces marcharle directamente al presidente. Pero se supone que el presidente no tiene injerencia en la justicia. Se supone eso. Así que, a simple vista, parece desacertado el llamado al presidente. Pero en todo caso, aquí lo que queda es que Jan Alain entonces está librando su pleito contra el presidente. Que no es poca cosa. No ya contra Miriam Germán. No ya contra Jenny Berenice o Wilson Camacho. Contra el presidente. Señores, cambiando de tema, prosiguiendo, digamos, en lo mismo. vi un video ahí de varias figuras que fueron al futuro. Como por ejemplo, la amiga Claudia Pérez, mejor conocida como la Tora. Ya hablando en términos enfáticos acerca del 2028 y promoviendo la figura del actual ministro David Collado. Nunca en la historia de República Dominicana ha sido bueno promover figuras a destiempo. Lo segundo es que el ministro dijo en términos categóricos que él no le ha pagado viaje a ningún periodista. Perfecto. Yo le voy a creer. Ahora, ministro, póngala más fácil. porque cuando uno ve a un colega haciendo proselitismo es muy difícil pensar que ese viaje de alguna manera no lo haya pagado usted. Pero además, hay que decirlo, el ministro de turismo David Collado es una figura influyente en el gobierno. por ejemplo, Aníbal Díaz es un muchacho demandado de David Collado. En el partido se mofan de él debido a la genuflexión, la subpeditación, la enajenación de Aníbal Díaz a la figura de David Collado. Le tienen un apodo ahí feísimo que yo me arrepiento de haber dicho una vez como era que le decían en el partido Aníbal Díaz. Pero bueno, Aníbal Díaz es el sucubo de David Collado. Pero así como Aníbal Díaz hay otras figuras que son funcionarios en los que David Collado es influyente. Parece ser que en un eventual gobierno de David Collado esos funcionarios van a tener cargos grandilocuentes aún mucho más pesados que los que actualmente tienen. Y acá voy con esto. Bueno, es que tal vez tú no pagaste directamente del Ministerio de Turismo esos pasajes. Pero ¿y qué tal si tú, por ejemplo, le pides a esos funcionarios en los que tú tienes influencia? Mira, búscale la vuelta, págale el pasaje a fulano y su tanejo. Y así te repartes toda esa comitiva de comunicadores entre varios ministerios. No sé, estoy dando una idea de cómo puede ser posible que pagues sin pagar. ¿No? Entonces, pero además, habla con tu gente, da visito, porque no te conviene que estén hablando de presidente en el 28, quemándote sin necesidad, quemándote a destiempo. Me parece llamativo, pero bueno, él es empresario, él está aprendiendo de política en estos años. Puede ser eso, puede ser eso. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. En síntesis, Jan Alain ha decidido que su lucha es contra Luis Abinader, no contra Jenny Wilson o Miriam Germán. Y lo otro es que David Collado sacando cabeza desde ahora para el año 2028. En pie para el próximo. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3661 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra para más de la Gracias por ver el video.